¡Suscríbete al canal! No te confundas, cumples, jodías de escalar la mierda, preocupa por sonar bien y tal, se despereza la soma, volvió a nacer, el día que posó la botella, limpia el culo y enseñarte el papel, oye que tal, bien, no suena malo, se nos vende mi staff, pero están en el aurí, viendo la evolución del monopolar rama, tu guerra no es la mía, mi respeto es la batalla, estalla dentro mía, otro día tengo callo ya y no callo ya, cambia el discurso del monopolar, de la noche a la mañana, ¿y quién se fía? Lo que decía es ayer, hoy es mentira, mira, veo como niego lo que veo, nadie vulnerable al miedo, va vestido avergonzado de su desnudo, colores pa'l negro, y simplificar al máximo lo básico, el problema es complejo, viejo, deja que ruede los asuntos de siempre, el golpe de hoy, todo en un día, sintetiza la vida, hasta la noche y gira y gira, y quien ayuda afuera, tira, que movida tío, dale, vida, vida perra y apacigua, que va, me bajo aquí que reviente cuando quiera, pino, oye pa' mi, yo de plan, otra ruta de escape, orden en el caos, vamos pillas de tiempo, es un regalo, hay que sumar, toma mi resto y multiplica, hay otra zampa, diarrea fresca, pa' tu trip, a mi me engorda y como agobia en meter, si pasan las chicas, hay que mantener, resistir como sea, ser o fiel, sabes el mal, sabes el bien, el odio vive en el pasado, que le den, siempre hambriento, solo es fame, de amor, el cabrón disfruta jodiendo lo to', duele la ciencia y rumio, dame, y respirar, que veo, turbio, el tiempo, el cenagal y como pesta, o cazo, cazador, por bicis, presa, del ocio que enferma, y el tema de hoy, por la otra cara, de una citación de tantas, vieja y al espejo, donde te dejo puestas las rayas, no lo dudes, sin dudas, tira pa' atrás, de lejos no verás, vienes más, el cancún no salta, un año más, a reír, arras, contas, que me das, no desentierras, hay que llegar a riesgos, pasas, un viaje en paso, tal vez para nosotros, Hoy hay historias para no dormir, en la boca, y si te toca, tienes tanto de mí, choca, 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 en roca, en roca, premio, la bola canta, en el sorteo, todas dentro, cuestión de estadística, y parece que sí, pero es según el color del cristal, y mira por donde que fue a tocar, se fue y me voy a, por los cerros de mi humedad, va loca, escritura automática, Walter Pepe, ¡ca!